Lo hacemos y seguramente que yo no miro la pierna y la verdad que seguramente la rima tiene una coina y Calafrior le dio ver a Manteca con esa boina, media raro, porque la verdad que la rima es un certera yo me había acostumbrado a verlo con capucha y visera como está haciendo ahora pero la verdad que lo hacemos y yo no me digo la y está muy buena esa visera que dicen ahí Juan Juan o uno a uno, entre los valladores le decimos media letra para demostrar cómo sacamos palabras y que la gente de repente lo interpreta lo interpreta, lo interpreta, lo interpreta, no sabe cómo sale la letra, porque la verdad que mi mente se desconcentra interpretado se centra en esta letra que encuentra cualquier improvisador para hacer cristales diferentes que siempre vamos de frente y que sepa la gente que siempre nos unimos al rapero del vallador y la verdad que eso es algo muy calor, como ver a un animal y otro animal juntos, eso es como el amor se dan un abrazo grande, el rap con el vallador bueno, si tienen alguna pregunta o alguna respuesta mejor nos van a venir a nosotros acá estamos para abrir un comentario ¿y el asado? ah, el asado faltaba un provisado y el asado ¿cómo te llamás? calambre casi me entra un calambre presta estaba haciendo historia no sé si tiene memoria o si tiene mucho hambre esto es diferente estaría bueno que le haga un rap al hombre que subió a fumar el camarógrafo se llama Gabriel yo te juro que lo conozco a él que si no fuera por esta persona yo no estaría acá arriba y mi vida no estaría en este riel yo les digo que estoy contento de estar en el teatro frente de ustedes porque él no extendió la mano y hoy la poesía entre nosotros lo tejemos como redes muchas gracias la verdad que el verso es improvisado y la verdad que es de tal el hombre vino a cada vez como nosotros improvisamos muy formal pero la verdad que yo lo hago y rimo con mi voz es muy bueno el asado, yo te invito pero lo pagas vos que seas más caballero dice breta que no es tonta enseguida nos remonta al vallador y al rapeo a Gabriel Cantán